las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, el imparcial. Ahora son las seis de la mañana, veinte minutos. En la sesión ordinaria desarrollada la semana pasada de manera virtual en la asamblea de Cundinamarca, se llevó a cabo el estudio, análisis y posterior aprobación en primer debate del proyecto de ordenanza número cero cincuenta de este año, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Cundinamarca transferir a título de donación el derecho de propiedad que tiene el departamento sobre dos inmuebles ubicados en los municipios de Tena y Útica respectivamente. A propósito de del municipio de Tena, estamos en comunicación con el doctor Luis Carlos Vargas Lozano, su alcalde. Señor alcalde, tenga usted un buen comienzo de semana. Muy buenos días, Jimmy Javier, buenos días a la mesa de trabajo de Cristian Estéreo y a la comunidad del municipio que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bien, señor alcalde, ¿esta ordenanza a qué hace referencia puntualmente en el municipio de Tena? Y, Jimmy Javier, nosotros tenemos un predio en el municipio de Tena que está destinado para la vivienda, BISOBIT. Este predio queda en la cabecera municipal, tiene un área aproximada de una sanidad, está en el sector urbano del municipio, el cuarenta y cuatro por ciento es de propiedad del municipio de Tena, y el distante es de el departamento de Cundinamarca. Nosotros en este momento queremos desarrollar un proyecto de vivienda en ese predio, pero para poder desarrollarlo debemos tener la titularidad completa del bien. Nosotros hoy estamos en la tarea con apoyo del diputado de que el departamento nos done la parte del predio, de la cual es titular, y nosotros podamos desarrollar ese bonito proyecto de vivienda que busca beneficiar una gran población en el municipio de Tena, Cundinamarca. ¿Para qué eso se desarrolle? ¿Qué hace falta? Nosotros, pues, teníamos, habían discordancias en el nombre del predio, habían errores en varios temas, en cuanto a la presentación de la ordenanza, nosotros ya aclaramos en sesión anterior, la semana pasada, el martes pasado, asistimos a sesión virtual de la asamblea del departamento, aclaramos las diferentes situaciones, los errores que posiblemente se hubiesen podido cometer en los avalúos anteriores, que hace falta, Jimmy, un avalúo que nosotros nos comprometimos a realizarlo para que este, esta ordenanza pueda tener segundo y tercer debate, y este lote pueda ser de propiedad del municipio de Tena, para poder desarrollar el proyecto en el casco urbano de vivienda nueva, bis o bis. Señor alcalde, ¿Por qué? ¿Por qué fue elegido el municipio de Tena? Jimmy, porque el lote, en la particularidad, el lote se ubica en el municipio de Tena, y otros se ubica en el municipio de Búzica. En los dos municipios, los dos previos con que cuenta el departamento, hoy están ubicados en estos dos municipios, por eso la titularidad que estamos buscando es para estos dos municipios, ya que los lotes primero tienen la destinación para vivienda bis o bis, yo hacía parte en el consejo municipal en el periodo de dos mil doce, dos mil quince, en ese momento se le dio a la facultad, al alcalde de la época, para comprar ese lote, y no lo vi con el departamento de Cundinamarca. Hoy es casi la mitad, el cincuenta por ciento es nuestro, el cincuenta por ciento de la gobernación, y queremos que, pues, el cien por ciento de la titularidad repose en el municipio de Tena. Para poder desarrollar el proyecto, ya bien sea con el programa Podemos Casa de la Gobernación de Cundinamarca, o poderlo postular a una a una de las cajas de compensación que quiera venir a hacer inversión en el municipio y quiera hacer esa construcción de vivienda, acompañada del Ministerio de Vivienda y de el Fondo Nacional de Vivienda. Sí, señor alcalde, háblenos un poco más del lote, dónde está ubicado, qué, cuál es, qué beneficios tiene, qué se puede complicar dentro del proyecto como tal. Pues, Gini, ese pedido queda en la parte, al frente del parque de los novios, en la parte, ya en la subida hacia los Alpes, es un predio grande, tiene seis mil cuatrocientos metros cuadrados, ese predio en este momento, pues, está para poder desarrollar, estamos buscando con la Corporación Autónoma Regional que se nos permita la conducción de un agua que es correntía que pasa por la mitad del predio, ya tuvimos visita el año anterior con la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca, la cual, con los cuales estuvimos haciendo un análisis del predio y cómo podemos adecuarlo para poder postularlo nosotros, antes de hacerle cualquier intervención, si requerimos que la titularidad esté a nombre del municipio de Atena y así poder desarrollar ese proyecto. Nosotros con este proyecto estamos buscando beneficiar o que se puedan construir alrededor entre cincuenta y cien viviendas en ese lote del municipio de Atena, apenas tengamos la titularidad, estaremos haciendo las gestiones necesarias que nos permitan iniciar la postulación de vivienda visobio en el municipio de Atena y así poder arrancar con este trámite que, pues, es larguito, por eso queremos iniciar en este segundo año para, si Dios permite poder entregar vivienda al finalizar nuestra administración. Señor alcalde, ¿se beneficiarían habitantes del municipio de Atena como tal? Hago referencia al hecho de que en muchos casos este tipo de viviendas se ofrecen a personas que llegan de diferentes sectores y casi que en último caso se dejan a los pobladores, a las personas que nacieron o que han convivido, que tienen su economía, viven en el municipio y trabajan en el municipio. No, claro, Jimmy, eso tendrá unos requerimientos especiales y es que, pues, deberán ser personas que tengan sus ideas ven en el municipio de Atena, que tengan alguna clase de arraigo en el municipio de Atena, que puedan participar en este proyecto, pues, no olvidemos que este proyecto también va encaminado a personas que también tengan alguna clase de trabajo formal y que en algún momento puedan pagar parte de su vivienda con crédito y otras que estamos buscando que sean también gratis en ese mismo proyecto, pero sí requisito es que tengan un arraigo en el municipio de Atena y que se pueda beneficiar la gente del municipio de Atena. ¿Por qué, Jimmy? Porque realmente, y si pasa, muchas veces se beneficia otras personas o de pronto personas que no necesitan el beneficio, pero nosotros sí seremos muy cuidadosos con ese tema y buscaremos blindar el proceso para que la gente que realmente se pueda beneficiar y la gente que hoy tiene déficit de vivienda en el municipio de Atena y que pueda ser beneficiario de este programa. Bien, señor alcalde, pues, les deseamos éxitos realmente a ustedes para que este proyecto se haga una realidad y obviamente beneficie a todos estos habitantes del municipio. Cambiando de tema, señor alcalde, Atena ha sido uno de los municipios más afectados por cuenta del invierno. ¿Cómo va la recuperación de las vías terciarias? ¿Qué situación se ha presentado en las últimas horas? Bien, Jimmy, nosotros venimos en una maratón con nuestro equipo de maquinaria. Precisamente ya el primero cumplimos un mes con el que estamos en esta emergencia, en el cual, pues, con nuestra poca maquinaria nos podía atender. Muchos esperamos que estaban en muy mal estado, muchos esperamos que realmente estaban intransitables. Esto a causa de las lluvias, de movimientos de tierra, de crecientes únicas que se nos habían presentado. Hoy, pues, continuamos con diferentes afectaciones. Las vías hoy las tenemos en muy mal estado, pero ya hemos recuperado bastantes kilómetros y estamos en búsqueda de poder firmar un convenio con vías que nos permita la intervención de 22 kilómetros que tienen ellos en el municipio. También, pues, con el departamento, estamos buscando una alianza especial que nos permita tener el combo de maquinaria aquí en el municipio y que nos permita la recuperación de algunos de esos tramos. Pedirle a la gente, a la comunidad, un poco de paciencia. Sabemos las condiciones en las que se encuentran las vías del principio, pero estamos trabajando para ello. Llevamos con el equipo de maquinaria trabajando de domingo a domingo durante un mes y, pues, estamos en postura de poder generar el bienestar y la calidad de vías que la comunidad merece. Bien, señor alcalde, ¿cómo les fue este, esta semana santa? ¿Cómo, qué balance puede entregarle a nuestros oyentes? Bien, Javier, una semana santa con muy buenos resultados, una semana santa muy tranquila en el territorio del municipio de Tena con responsabilidad. Realmente tuvimos bastantes visitantes en el municipio por viviendas de segunda residencia de Bogotá o porque vinieron a visitar a sus familiares, pero buscamos y logramos con la fuerza pública, ejército nacional, policía nacional, con bomberos, poder tener control sobre establecimientos de comercio, tener control sobre los dos cascos urbanos, el de la inspección de la gran vía del casco urbano de Tena y eso nos permitió tener una semana santa, tranquila, controlada, y esperemos que pues estas visitas no nos vayan a traer más adelante algunas circunstancias. La comunidad pues respetó los toques de queda, puesto por el departamento de Dinamarca que iniciaba a partir de medianoche. También pues hubo dos cierres de establecimientos por tener niños dentro de establecimientos de comercio en donde se extendían bebidas embriagantes y recomendamos a todos los comerciantes que que para no tener inconvenientes, esta clase de inconvenientes y no tener que la fuerza pública, tener que cerrar los establecimientos, es necesario cumplir este código de infancia y adolescencia que está vigente desde el año dos mil seis y que y que permita la salvaguarda y los derechos de los menores de edad que no pueden estar en establecimientos de comercio, pero por otro lado tuvimos un fin de semana muy positivo para el municipio de Tena, con reactivación económica, el comercio se reactivó bastante en esta semana santa y pero un fin de semana también tranquilo. Ayer mercados campesinos logramos un buen resultado a pesar de que el día estuvo un poco nubado y lluvioso, la comunidad que salió de los campesinos que le fue muy bien y y ahí estamos estaremos trabajando para que este esta muestra comercial cada vez sea más grande. Señor alcalde, ¿en qué va el plan piloto de clases en alternancia en las instituciones educativas de Tena? Sí, nosotros venimos trabajando con el comité de alternancia del municipio de Tena que está compuesto por la personera municipal, el alcalde del municipio, los rectores, la Secretaría de Desarrollo Social, casi el gabinete completo. En este comité ya venimos con nuestra quinta sesión que la desarrollamos el lunes de la semana pasada. En estas reuniones, estas sesiones pues hemos determinado diferentes tareas que nos permitan tener las condiciones para que los niños vuelvan de manera segura a clase. Hoy nosotros estamos convencidos de que los niños deben volver a clase, de que los niños en las casas primeros o se nos están enfermando y no puede ser una enfermedad física sino pronto psicológica o mental. Segunda, los niños hoy hay hogares en los cuales no están seguros porque el padre debe salir a trabajar y no sabemos con quién estamos de mano de los niños en casa. Un tercer argumento es que se nos ha incrementado el trabajo infantil, que los padres no tienen con quién dejar a los niños en su parte y deben llevarlos al trabajo o a su negocio. Y pues hoy los niños no tienen ninguna restricción de salir a la casa. Si no van al colegio pues están tal vez en la calle o están jugando o están haciendo los mandados, pero no están en su jornada escolar como deberían estar. Por eso nosotros en el contexto hemos pues determinado generar las condiciones que nos permitan volver a clase. ¿Cómo lo hemos hecho? Con diferentes tareas. Nosotros como municipio de Tena hemos venimos haciendo el mantenimiento en las escuelas de pintura, de baños, de lavamanos. Ya esta semana, si Dios permite, el jueves, entre jueves y viernes estaremos recibiendo cinco instituciones educativas que se están manteniendo. Por parte del departamento de Continuó Marca se nos apoyó con lavamanos, tapetes, y los equipos e insumos que nos permitan tener jabón, desinfectante, tapabocas, guantes, que nos permitan que los docentes estén seguros, pero que los niños también. Tercero, hay otro tema que pues nos preocupaba, pero que ya hoy el departamento nos ha dado una espalda a algo, y es que con una circular obliga a los docentes que no tienen ninguna comorbilidad y que son menores de 60 años a retornar a clases presenciales a circular, salvo la semana pasada, que también nos brinda un poco a nosotros el proceso, toda vez que nosotros no somos descentralizados en educación, y nuestras directrices las toma directamente la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, y pues Jimmy, generando, generando, buscando esas alternativas que nos permitan retornar a clase. También otro de los compromisos del municipio es que todos los colegios, todas las escuelas rurales del municipio que no contaban con internet a partir de la otra semana contaran con internet el próximo lunes de 28 días, cuando, si Dios nos permita, estaremos retornando a clase inicialmente con cinco instituciones educativas del sector rural, y paulatinamente estaremos retornando, dependiendo desde el modelo que tenga cada una de las instituciones educativas, retornando a una educación segura, gradual, pero que nos permitan ir incrementando el número de niños aula durante esta vigencia en el primarción de trena. Pues señor alcalde, Luis Carlos Vargas Lozano ha sido usted muy amable por acompañarnos esta mañana, tocar estos temas importantes para la comunidad, y nuevamente le deseamos éxitos en lo que tiene que ver con este trabajo que se realizaría en el terreno que ahora le pertenece al municipio, y pues en donde tendrán la oportunidad varias familias de solucionar su plan de vivienda. Que tenga una gran semana, señor alcalde. Muchas gracias, señor Javier, y un feliz y bendecido día para todos. Gracias, Sonia. En Colombia a las seis de la mañana, treinta y seis minutos, es el señor alcalde del municipio de Tena, Luis Carlos Vargas Lozano. Con estos temas prioritarios, este interesante proyecto que pues esperamos sea una realidad muy pronto, y el cual beneficiaría por lo menos a cien familias, serían cien viviendas a las que se construirían en el municipio de Tena. El alcalde también nos habló sobre lo que ha sido la situación del invierno en su municipio, y cómo se preparan para el plan piloto de clases de alternancia en las instituciones educativas. En Colombia son las seis de la mañana, treinta y seis minutos. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, el imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!